¡Ay de mí, que envuelto en fuego caigo arrastrando mi sombra donde ya que no me vea yo a mí mismo! Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Los capítulos 12 al 15 tratan el encuentro de Don Quijote y Sancho con Sansón Carrasco, quien está disfrazado del Caballero de los Espejos, y Tomé Cecial, su escudero. El objetivo de Carrasco es vencer en combate a Don Quijote para que éste regrese a su casa. Hay momentos divertidos a lo largo de estos capítulos, pero el asunto principal es la naturaleza problemática de vecinos y amigos. Aquí, Cebantes explora tanto lo que mantiene unida a la sociedad como lo que la despedaza. Simultáneamente, estos capítulos son existencialistas. El Caballero de los Espejos es literalmente un reflejo de Don Quijote, y Don Quijote insiste reiteradamente en que él mismo existe y en que él es quien es. También, el encuentro entre Caballeros y Escuderos anticipa episodios futuros. Sancho se emborrachará una vez más con otro de sus vecinos y Don Quijote entrará en batalla de nuevo con Carrasco. El capítulo 12 se abre con un diálogo repleto de errores entre Don Quijote y Sancho sobre la compañía de teatro de Angulo el Malo. Don Quijote afirma que se hubiera enfrentado a la compañía y hubiera ganado la corona de oro de la emperatriz y las pintadas alas de Cupido. En realidad, no se había descrito la figura de la emperatriz como la que llevaba la corona, ni era Cupido quien llevaba alas. ¿Sabías que Carlos V, conocido como el César, fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien estuvo en el poder durante 40 años hasta 1556? Sancho responde aludiendo al tema de la impureza metalúrgica. Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes fueron de oro puro, sino de oro pel o hoja de lata. Don Quijote está de acuerdo y se lanza a una defensa de la utilidad social del teatro, arguyendo que los actores, al igual que los autores, son instrumentos de hacer un gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante. En efecto, esto también suena como una defensa de Cervantes al arte de la novela, utilizando una analogía popular, Don Quijote compara el teatro a la vida. Al final de la obra, quedan todos los recitantes iguales, y al final de la vida, a todos les quita la muerte, las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. Sancho realiza entonces una comparación familiar entre la vida y el ajedrez. Pero estos son diferentes puntos de vista. ¿Es la vida entretenimiento o un torneo? ¿Cuál es la intención de Carrasco para vencer a Don Quijote? A. Apoderarse de sus tierras. B. Convencerle de que vuelva a casa. C. Asesinarlo. Respuesta correcta. B. Convencerle de que vuelva a casa. Don Quijote está impresionado por la sabiduría de su escudero, y Sancho dice que su amo lo ha transformado. Algo se me ha de pegar de la discreción de vuestra merced. Sancho entonces se arrincona a sí mismo, realizando una hilarante analogía con la agricultura. Las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos. Pero esto significa que Don Quijote habla mierda. Quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. Si este comentario lo hubiera hecho antes, Sancho se hubiera llevado una paliza. Pero aquí, Don Quijote se ríe. Eso es todo por ahora y nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!